Es un organismo simple con genes homólogos a los de los humanos y cuyo comportamiento puede ayudar a descubrir las causas de una enfermedad como el autismo. Se trata del C. elegans, el gusano que el investigador español Manuel Ruiz Rubio estudia desde hace cinco años, en su afán por dar luz al origen genético de una enfermedad muy heterogénea. El autismo es un trastorno muy heterogéneo. Entonces se ha visto, por ejemplo, que alrededor del 80% de los casos de autismo tienen un origen genético. En este caso lo que hemos hecho ha sido estudiar mutantes de gusanos que les faltan genes implicados en autismo y también introducirle los genes humanos y hemos visto que efectivamente el gusano es capaz de funcionar con los genes humanos. El estudio de este diminuto ser permite ver qué mecanismos neurobiológicos se producen para que determinados genes alteren el desarrollo, lo que en un futuro podría dar lugar a la fabricación de un fármaco que palie los síntomas del autismo. Además, este proyecto investigador cuenta con una característica que lo diferencia del resto de estudios sobre el autismo y lo cuenta la doctora Pilar Martín. En este proyecto estamos intentando identificar fenotipos en los padres de los niños con autismo. La falta de financiamiento es el principal escollo a salvar en el avance inmediato de esta investigación, ya que necesita aproximadamente un millón de euros para seguir ahondando en la recogida de datos genéticos, un proceso particularmente costoso. De la soledad, eso es lo que pasa. No, perfecto.